¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Como habían dicho en las filtraciones, el día de hoy sale Mangala en la sección de SBCs en FIFA 21, que es un defensa que tiene muy buenas características que voy a describir en un rato, pero tiene un precio muy elevado. Así que esta review sí nos vamos a poner bastante, bastante exigentes, no solamente por esa competencia que tiene con defensas como Rafa Varane, que cuestan literalmente una quinta parte de lo que cuesta este Eliakim Mangala. Lo que dije anteriormente, es un jugador que tiene muchas características muy buenas para imponer bastante en el juego, pero por ese precio sí tiene que tener un rendimiento espectacular para llegar a recomendar este SBC. Antes que nada, voy a decir que este jugador estoy segurísimo que va a ser uno de los defensas centrales más físicos de FIFA 21. ¿Por qué? No solamente tienes una muy buena estatura con 87, no solamente tienes stats brutales físicos, sino que también tienes un tipo de cuerpo alto y estoque. Así que físicamente no hay ninguna duda con este Mangala. Lo que hay que analizar es lo demás que nos ofrece este jugador. Work rates medio en ofensivo, elevado en defensivo, perfectos para un defensa central. Es un jugador que es zurdo y afortunadamente, y gracias por ponerle 5 estrías de pierna débil en vez de 5 de filigranas a un central. Estas 5 estrías de pierna débil van a servir mucho con este Mangala, especialmente en la salida de balón y los stats del jugador. Vamos a hablar primero del único stat que me genera un poco de ruido. Ustedes saben que yo siempre defiendo a los defensas con poco ritmo, entre comillas. Pero 75 de aceleración puede llegar a causar algunos problemas en situaciones aisladas como triangulazos. Hay que ver si es el caso con este Mangala. Muy buena aceleración de sprint con 84 y de aquí en adelante son puras cosas buenas las que tenemos que decir de este jugador. 85 de pase corto con 82 de pase largo y sobre todo esas 5 de estrellas de pierna débil. Estoy seguro que la salida de Mangala va a ser brutal para un central. Lo que más me llama la atención de este Mangala no son los stats físicos, no son los stats defensivos, sino que son esos stats de agilidad y balance. 87 de agilidad y 86 de balance en un jugador de un 87. Madre mía, tenemos ahí el tipo de cuerpo que es un detalle a analizar con este Mangala. Ojalá nos sirva tener esa agilidad de balance para compensar un poco ese tipo de cuerpo. 91 de reacciones, muy bueno para un defensa central y 90 de compostura que también se puede decir lo mismo. Ya tener arriba de 90 en estos dos apartados es top para un defensa central. Y tenemos muy buenos stats defensivos que no son perfectos, podrían tener ahí una mejora más grande, pero de igual manera son muy buenos con 83 de intercepciones, 86 de percepción defensiva y un doble 88 en entradas y barridas. Y los apartados físicos de este Mangala, como se ha dicho anteriormente, son brutales, especialmente con la altura del tipo de cuerpo. Doble 93 en fuerza y agresividad, un 81 en fuerza que para un central es más que suficiente. Y un 87 de salto muy destacado considerando el peso y la altura de este jugador. Por último, en cuanto a los rasgos, contamos con Usa Barridas y rematador de cabeza. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Mangala Foot Verde de 88 puede llegar a ser un defensa central a recomendar a pesar de su precio tan elevado, especialmente comparándolo con otras alternativas como Rafa Varane, gracias a las características que tiene y el posible rendimiento que pueda llegar a tener en la cancha. Y bueno gente, ¿qué opino de este Mangala Foot Verde de 88? Yo creo que aquí no va a haber tantas sorpresas en cuanto al rendimiento del jugador. El jugador tiene cosas muy buenas para rendir como central. Es un central con un perfil muy particular, único, perdón, entre comillas, en qué sentido lo digo. Es similar al Mamut, si les gustan defensas como el Mamut, como este Upamecano, ese tipo de defensas, les va a gustar este Mangala. Son defensas que imponen mucho por ese tipo de cuerpo que es Stoky. En el caso de este Mangala es todavía más alto, tiene el tipo de cuerpo Stoky y alto. Y eso suma mucho a la hora de la presencia física, de verdad. He usado muy poquitos defensas centrales que impongan más que este Mangala. Se nota muy, pero muy imponente físicamente. Y también tienes un añadido muy bueno con este Mangala que no tienes tanto con Upamecano, que no tienes tanto con Campbell. A mí cuando me preguntan que si me gusta el Mamut, que si me gusta Upamecano, yo siempre les he dicho que no. Son defensas que yo en lo personal no disfruto mucho. Pero en el caso de este Mangala, la movilidad se nota muy bien sin balón. Con balón es otra historia. Con balón, el primer clip que dejo en esta review es con el balón. Hice varios giros rápidos. Siempre hago eso con los jugadores para ver qué tan bien se siente la movilidad con balón. Bueno, como es de esperarse por el tipo de cuerpo y por la estatura, perdón. Pues sí es un drible donde hace mucho énfasis el jugador. Ahí no hay ninguna sorpresa realmente. Sin balón se nota muy, muy bien. Los giros que puedes hacer son muy, muy rápidos con este Mangala. Ahora considerando obviamente esa estatura, ese tipo de cuerpo es algo que disfruté bastante. Y que hace que ese tipo, ese perfil, perdón, tipo Mamut, tipo Upamecano lo disfrute. Porque ellos son defensas que ya lo dije varias veces y lo vuelvo a decir. Normalmente no disfruto y no fue el caso con este Mangala. Ahora, ¿cuál es el detalle con este Mangala? No es nada asociado con el rendimiento. De verdad, nada. El jugador rinde muy bien. Pero aquí el detalle, pues bueno, es el precio. Que yo creo que muchos ya lo tienen en mente, ¿no? El precio de este Mangala no es nada... A ver, no voy a decir... Bueno, barato. La palabra es barato. No es nada barato el jugador considerando que es un defensa central en una liga donde tienes opciones. Una opción foot verde que cuesta lo mismo o menos transferible. Y otra opción también regular que siempre ha rendido bien. Ya saben quién es. Que cuesta una quinta parte de este Mangala. A comparaciones voy a hacer al final del video principalmente con Mario Hermoso. Que es la alternativa transferible foot verde con un precio similar. Creo que son defensas que sí están a la altura los dos. Tienen un nivel parecido en cuanto al nivel. No me refiero al estilo porque son estilos totalmente diferentes. El estilo de Hermoso. Hay cosas que tiene este Mangala que Hermoso no. Y hay otras cosas que Hermoso tiene claramente que este Mangala no tiene. ¿Qué otra cosa me gusta del jugador? Ya dije que es muy físico. De los defensas más físicos que he probado. Perdón. Las animaciones defensivas son bastante decentes. Yo esperaba algo mucho más genérico porque la carta base es de plata. Y siempre va a ser muy peligroso. Siempre va a ser una apuesta. Tener una carta muy chetada. Que la carta base sea plata o sea oro. No raro porque puede llegar a ser que la carta sea como genérica. Que tenga atributos ahí en la cancha medio raros o que no suena tan tanto. No es el caso con este Mangala. Tampoco son de 10 las animaciones. No voy a decir que está al nivel de los defensas más top del juego. Pero sí está al nivel por ejemplo de Hermoso. Muy parecido. Especialmente cuando haces los tackles con un círculo. O sea lo que impone el jugador. Como desplaza a los delanteros. Y cómo te quedas con el balón. Es algo que me gustó mucho. Se siente de mucho impacto físico el jugador. Juego aéreo también muy bueno. Van a ver por ahí dos clips de un muy buen juego aéreo. Este es el más destacado. Porque el jugador no tenía una posición nada clara para ganar ese cabezazo. Lo gana muy bien. El jugador aéreo no hay problema. Es un jugador que no se siente tan lento. No veo tanto problema en los triangulazos. Siempre y cuando tú te anticipes antes al triangulazo. Realmente hasta con laterales. Si tú no te anticipas y estás un poco distraído. Pues el triangulazo te come. Con Mangala si tú anticipas antes. Pues digamos que se nota muy parecido a un Varane. De que si alcanzas a llegar a ese tipo de pases filtrados. Llegas muy justito. Igual que con Varane. Igual que con Hermoso. Pero de que llegas, llegas. Y obviamente en un juego de repliegue. Que es donde destacan los defensas tradicionales. Varane, Van Dijk, Mangala, Boateng. Hermoso, etcétera, etcétera, etcétera. En ese tipo de juego que tú ya estás bien posicionado. Es muy difícil que te hagan un triangulazo. Ahí es donde también este Mangala lo hace muy muy bien. El último partido que jugué fue contra un pelea. Una delantera muy muy buena. Y el jugador sabía jugar muy bien. Hacía muchos giros antes de tirar. Y Mangala se giraba muy bien. La movilidad sin balón es algo que me gustó mucho del jugador. Considerando ese perfil físico, esa estatura. Y bueno, ya poder mantenerte con ese tipo de delanteros. Con ese tipo de giros. Con un jugador de este perfil. Es algo que me gusta mucho. Es un jugador muy bueno. Pero desgraciadamente pues tienes el detalle del precio. Yo no tenía ningún lado del rendimiento de este jugador. Porque tiene muchos atributos muy buenos. Pero el precio es el detalle con este Mangala. Realmente en la cancha no tiene nada malo. Si te gusta un defensa perfil Mamut. Perfil Upamecano. Este Mangala es un defensa muy similar. Y mejor en muchas cosas. Y bueno gente. Ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Mangala Footverde de 88? Un jugador con un muy buen rendimiento en la cancha. De verdad. A mí me gustó mucho como rindió el jugador. Se utilizó en cinco partidos. Y no tuve ningún problema con él. Más que en el primer partido. Que a ver. Por el estilo defensivo ya les dije yo. Campbell Upamecano. Son defensas que no me gustan. Ese tipo de defensas que son como muy corpulentos. Mangala es ese tipo de defensa. Que tiene el tipo de cuerpo stock. Y que se mueve mucho mejor que Upamecano. Y que Campbell sin el balón. Pero bueno. Al principio me tomó un poquito de tiempo. Acostumbrarme. O ver cómo utilizar a este Mangala. Y una vez que entiendo eso. A partir del segundo tiempo del primer partido. Fue cuando las cosas empezaron a salir muy bien con este Mangala. Defiende muy pero muy bien el jugador. Defiende mejor que Varane. Voy a decir lo mismo que con Hermoso. A mí no me parece que defienda mejor que Varane. Yo sé que muchos. Todo el tiempo me dicen. No es que tienes a Varane en un pedestal. Es que para ti es Varane, Varane, Varane. Pues gente. Es que es un defensa que cuesta 50 acá. Y que rinde súper bien. Que se sigue utilizando en competitivo muchísimo. Que yo lo sigo utilizando. Y que nunca me falla. Entonces por eso es que tengo siempre esa estándar. Esa vara de calidad. Porque es un defensa que por 50 mil monedas rinde muy bien. No se me hace que tenga mejores animaciones defensivas que Varane. Pero es muy muy bueno defensivamente. Especialmente por lo físico. Porque es un jugador súper fuerte. Que sí se nota muchísimo. La estatura. El tipo de cuerpo. Y los stats del jugador en la cancha. Eso es algo que sí me gustó mucho de este Mangala. Y también me sorprendió mucho la movilidad que tiene sin el balón. Eso en conjunto con la estatura y el tipo de cuerpo. Hacen una combinación muy interesante. Pero una cosa es el rendimiento de la cancha. Y otra cosa es el calidad-precio. Que también es muy importante. Si estuviéramos hablando de un jugador top, top, top. Da igual el calidad-precio. Pues se tiene que hacer si es muy top. No es el caso con este Mangala. Es muy muy bueno. Tiene un perfil muy interesante. Un rendimiento muy interesante. Pero cuesta lo que cuestan 5 Rafa Varans. O cuesta lo que cuesta un Mario Hermoso. Que es transferirlo en el mercado. Que me parece que Mario Hermoso todavía es más barato. Entonces no veo mucho sentido en tener este Mangala. Si quieres acompañar a alguien como Rafa Varans. Yo creo que la opción es Mario Hermoso. Es un jugador que es diferente a Mangala. Pero tiene un rendimiento similar. Me veo utilizándolos en un escenario exactamente igual. Competitivo. No al nivel más alto. Son jugadores que rinden bien en competitivo. Pero si ya vas a gastar monedas en un defensa de la Liga de Santander. Que no sea Varans. Pues yo lo que haría. Si el rendimiento es similar. Yo lo gastaría en Mario Hermoso. Para en cualquier caso. Poder venderlo. Y recuperar mis monedas. Especialmente ahorita. Que se filtran los jugadores que van a ser en los próximos días. Y spoiler alert. Son jugadores muy top. Mañana se viene Marco Reus. Muy probablemente. Y se va a venir Renato Sánchez. Si sale Renato Sánchez. Fútbol Verde. Gente. Estaríamos hablando de un mediocampista top. O sea. Top. 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 Desde el Road to the Final. Es un jugador de los mejores mediocampistas del juego. Entonces. Yo no gastaría mis monedas y mis medias en un defensa. Que sí. Rinde muy bien. Pero tienes una opción de 50 mil monedas transferible con Varan. Y tienes una opción que cuesta menos que también es transferible. Si el día de mañana sale un SBC que te quieres hacer. Lo vendes. Y te haces el SBC. Cosa que no puedes hacer con este Mangala. Ese es el detalle del jugador. Por nada que tenga que ver con el rendimiento de la cancha de este player. Es malo. Rinde muy muy bien. Me gustó mucho. Pero. Por ese precio. Si el jugador hubiera costado unas 150 mil monedas. Hubiera estado muy interesante. Pero mucho. Muy interesante. Esa cuestión. De poder llegar a recomendarlo en ciertos casos. Que te gusta el Mamut y eso. Hasta a Mangala. Pero costando 230 mil monedas es un poco más complicado. Yo creo que no hay mucha cabida para este Mangala. A pesar de que es un excelente jugador. Jugadores con los cuales puedes ponerlo. Eusmane Dembélé. Ferla Mendy. Links verdes. Jugadores divertidos. Muy meta en el caso de Mendy. Puede llegar a ser jugadores que puedas poner con este Mangala. También aprovechando esos links franceses de la Liga Santander. Por último. Los apartados individuales. Digo que es un jugador muy similar a Mario Hermoso. En el sentido de que yo me veo utilizándolos en el mismo tipo de escenarios. Vamos a hacer comparaciones. ¿En qué es superior Mario Hermoso? En el ritmo. Que este Mangala. Si te importa mucho el ritmo. Vete por Mario Hermoso. En lo que sí es muy superior Mangala. Obviamente. Es en el apartado físico. Lo defensivo son muy similares. Son jugadores que son sumamente sólidos. No creo que tengan problemas en la gran mayoría de escenarios. Puede que algunas cosas. En algunos tipos de escenarios. Que Varane saca sus milagros. Ese tipo de jugadores no lo hagan. Pero son súper buenos defensivamente. En el drible. Se me hicieron similares. Sin balón. Sin balón gente. Se me hicieron muy muy similares los jugadores. Y eso habla muy bien de la movilidad que tiene este Mangala. Con el balón. Se me hace un poco superior Mario Hermoso. Y la distribución de Mangala. No es mala. Es una muy buena salida de balón. No le pongo el 10. Porque hubo ahí dos que tres pases largos. Que intentaba con el player. Y de repente los fallaba. Y de hecho puso uno de esos pases. En los clips del video. La mejor manera de describir a este Mangala. Fútbol verde de 88. Es que es un jugador que tiene un muy buen rendimiento. Tiene un perfil muy interesante. Es muy fuerte. Muy físico. Muy alto. Tiene una excelente movilidad. Considerando esto anterior que dije. Defiende bien. No tiene un pésimo ritmo. Pero desgraciadamente. El precio de 230 mil monedas. Le quita demasiada atracción al jugador. Y por ese precio. Yo honestamente recomendaría. Una de dos opciones. Irte por Rafa Varane. Que cuesta 50 mil monedas. Que es un jugador que yo. Si me veo utilizando. Lo en más escenarios que este Mangala. O la opción número dos. Irte por Mario Hermoso. Que es un jugador que es transferible. Que cuesta menos. Y que tiene un rendimiento. Que si bien es diferente. Al de este Mangala. Es un rendimiento. Igual de bueno. Si les gustó este video. No olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video. Que suba en este canal. Gente como dije anteriormente. Se vienen jugadores muy buenos. En la sección de SBCs. En los próximos días. Recomendación. Si hay un SBC. Que no entra en sus equipos. Esperen. Van a durar muchos días. Algunos SBCs. Esperen. Guarden esas medias. Para que hagan al mejor jugador posible. Para sus plantillas. Probablemente la review de Ferlamendi. Perdón. Se venga al día de hoy. Así que activen esa campanita. Y también les recuerdo. Que hay directos todos los días. A través de Twitch. A las 6 o 7 de la tarde. Hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces. De mis otras redes sociales. Twitter. Instagram. Y Discord. Al igual que las redes sociales. De Essentials Gaming. En la descripción del video. Por el video. Eso ya todo. Y nos vemos en el próximo video.